Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo gameplay de Warzone mis hermanitos Esta partida de verdad que tienen que verla hacer la recomiendo Todo inició de la manera más, más fea que se puede iniciar una partida No parecía que hubiera ninguna posibilidad de que las cosas salieran bien Y al final de verdad es que fue una angustia para mi terrible Pero les recomiendo que se queden a verla completita, pónganse cómodos Se van a divertir, les va a gustar Aparte que la pasamos bomba en los directos Si no te quieres pasar ningún directo, si no quieres que se te pase ningún directo Pues el enlace a Twitch está aquí en la descripción de este video Es completamente gratuito, ve y sígueme, yo te voy a amar con todo mi corazón Te voy a saludar en vivo y vamos a echar desmadre ahí Con toda la people mis hermanitos como siempre lo hacemos Suscríbete aquí al canal de YouTube porque es completamente gratuito también Y pues así no te pierdes el contenido que voy subiendo Que no solamente son gameplays, también son cosillas interesantes que por ahí tengo pensadas Así que ya he subido algunas Y pues nada mis hermanos déjame tu like porque eso me ayuda un montón Suscríbete al canal porque es completamente gratis Nuevamente te lo digo Y serás más sexy, de verdad Serás mucho, mucho más sexy Pero nada mis hermanos lo dejo con la partidita Espero que les guste Good bye Conecta Yo sí, yo hablo valenciano Castellano, catalán Inglés un poquito ¿Cuál es el castellano? Poquito nomás, yo hablo inglés poquito Sí, yo hablo poquito inglés ¿Cuál es el castellano? ¿Cuál es el castellano? Yo cuando estoy bien pedote, güey, hablo ruso El castellano es... Poquito ¿Cómo? Poquito El castellano, o sea, el idioma normal español ¿Qué estamos hablando ahora? ¿Ah, ese sí? No, papu ¿Qué onda, papu, contigo? No, papu No me decepciones, hijo mío ¿Qué onda, papu? No, papu Yo no quería ver a él cómo andaba A ver si me sé el panillo de cómo hacer esto en ese 4 Mira una Vector ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa, baby? Me quedé uno, eh ¡Ah, me quedé sin matar! Ahí hay uno Aquí, aquí, maté uno, maté uno yo Yo bajé uno ya al fondo, eh Cuidado que tengo gente, eh Tengo gente aquí adentro Arriba, 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 arriba Muertos todos a la verga La verga todos Arriba, arriba hay uno Arriba, arriba hay uno Arriba, arriba hay uno Yo no vi nadie arriba, eh Yo no vi nadie arriba, eh Me puse el equipo aniquilado Sí, arriba, arriba Ahí está, ahí está, ahí está El de arriba me mató a mí Podrá redesplegarse Está arriba, está arriba, está Tengo miedo, no Ahí está, ahí está Está ahí todavía, está arriba Sí, sí, ese se quedó ahí y me remató a mí Márcalo Fui a marcarlo pero no lo marcó O sea, se va apretando el botón aquí Ah, yo tengo escáner Sí, 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 está aquí, está aquí ¿Se puede subir? Sí, sí, pero... Por atrás, por atrás Pero va a estar esperando Vaca, 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 vaca Buenísima, buenísima Muere, hijo de tu pinche madre Ya murió, eh, murió, murió Creo que no era eso Sí, se aventó, güey, se aventó No, yo lo vi con esa aventura No, yo lo vi con esa aventura Venga, va, voy para ahí Con vosotros ¿Qué es a Jesús? No hay casa con Jesús, güey Me han enchufado ahí Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo Tengo lag ¿Tienes lag? Ah, esa es una Visón Digo, una... Vector Una Víctor Una Víctor Una Víctor Una Víctor ¡Eh, gente, gente! ¿Dónde estáis por otro? ¿Dónde estáis por otro? No veo nada No veo nada Pide un puntito rojo Se me agarró el rojo Uy, no tengo... No tengo munición, yo de nada Acá tengo, eh Está aventando, eh, está aventando ¡Enemigos en la zona! De la RAM, de la RAM Ni de RAM ni de bazooka tengo Acá ahí Vale, vale, vale No tengo más, Jesús, si no debería No, 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 no te preocupes Debería estar mi alma, Jesús Ten, te paso, te paso, te paso Mire ¿Dónde está, Fabu? Ahí te la dejé Es que estoy en el techo y ahí te las aventé Lo doy Buenísima Ahora sí Toma, Jesús, acá hay placas Una, una, una Una tengo bastante Llega Lo ca... La, la... que hay de pequeño calibre que solo llego y Atrás de SuperStroy, gente, ¿eh? Sí, sí, sí Cambios de posición Les vamos por arriba Por el techo Sí podríamos, ¿eh? Eh, la corona está aquí ¿Dónde? Pues yo creo que es de su equipo Bueno, yo voy al techo, pues Bueno, vamos Yo voy con el Pau Porque me siento más protegido con el Pau No, ahorita es que el Pau Ya lleva como unas 10 kills Vete mejor con él Llevo 10 kills Aquí no están, deben de estar abajo Seguramente entraron, ¿eh? Ah, pues tengo Scanner Creo que están aquí abajo Sí, ahí están Y aquí tengo uno Tengo gente en hangars también, ¿eh? Cuidado Y abajo Cuarto Cuarto Ay, ya Uh, uh, uh Cuartín Los alí, los alí, los alí En el área Uy, aquí, 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 adentro, güey, salen aquí arriba, güey Córrenlo, córrenlo, córrenlo ¿De dónde disparan, tío? No sé, creo que... No, no, no sé, no sé Al frente, al frente, baje uno Se marcó a ti, oye, Pabu ¿Manda? ¿El que me disparaste al frente? Este, ah, yo lo maté, estaba ahí, estaba aquí escondido Vale, vale, vale Pero aquí también había gente Eh, del tejado ya, eh, del tejado ya ¿Aquí es el tejado? Tengo un movimiento ¿Serio? Ah, sí, lo veo, lo veo, sí, sí, lo vi, lo vi Vamos con el helicóptero hasta allá Sí, vamos, 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 Papu Vamos tuyo con el helicóptero Ya, sí, nos matan ya Ok, dos, dos y dos, dos y dos Aquí quédense dos Vayan, 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 vayan Suéltales el helicóptero No, no te creas, no te creas, no te creas No, no te creas, no te creas Pero suéltales el helicóptero y saltamos ¿En serio? Sí, güey, sí, lo brincan, lo brincan ahí, güey Vamos, ahí va, una, dos Quédese monos ¡Uno! ¡Uno! Vamos por las más magos, ¿no? Que está disparando al edificio, ¿eh? ¡Un enemigo está en la zona! Uno está aquí, ¿eh? Uno está aquí muerto, ¿eh? Ahí en arriba, todo ¡Uy! Sí, yo caí en el techo Pero si están, ¿cómo caíces en el techo? No, 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 estoy abajo ¡Me están disparando! Y te puedes venir, sí, te puedes venir ¡Uf, estoy abajo, eh! ¡La que se está liando aquí! ¡La que se está liando! ¡Ah, lo tengo, mamá! ¡Vala! ¿Quieres en munición? Ya, ¿tú estás extraís para chalecos, güey? ¿Chalecos? ¿Placas? ¡No! ¡No! Bueno, eh, tenemos que brincar ¡No tengo munición! Puedes ir a comprar a la tienda que te vas aquí ¡Ah, mira! ¡Acá hay munición, mira! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Tengo que irnos! ¡Aquí hay de medio calibre! ¡Tengo munición! Y hay munición donde partí También acá, creo O sea, ¿tú te volviste para atrás, Papu? O si me aventí, luego me vine para acá Está solo, Jesús, está solo Sí, estoy solo de aquí Ya me vieron, ya me vieron Ya me vieron Te puedo reír, te puedo reír No, 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 están aquí, están aquí atrás Ahí está marcado Está atrás, está abajo Me estaba buscando Bueno, ya te saliste Es para reír después No, no, no Aún no Son dos, eh, son dos Te estás buscando ¿Ahora ya te puedo reír? Sí, ya Te estás buscando, eh, Papu Sí, ya sé Uy, 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 uy Me disparan, me disparan Me disparan Un auto, un auto, ese usted Oh, no Vamos a las armas, vamos a las armas ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde? Yo morí, estaban ellos, eh Sí, sí, sí Eran dos, eran dos solo, eh Eran dos arriba y dos abajo No, 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 no Yo no tengo arma No tengo arma No tengo arma Nos están apuntando Nos están apuntando Nos están apuntando Arrago ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Desde el edificio El edificio Estoy diciendo Lazo, te estoy diciendo De otro lado, es de otro lado De abajo, de abajo, de abajo No te pongas ahí, no te pongas ahí Aquí, 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 te revivo Te estoy diciendo, no te pongas aquí Te estoy diciendo Papu, papu Abatido uno aquí Cállate porque están caminando Dentro de mí, tío, y no los escuché Porque estaba así, grite, grite Están en el cuartito, en el cuartito Ah, cansé de bajar a uno Pero no, ya te he forzado por atrás Me quedé enfrente Los dos, tumbé a uno No, la batí, pero no lo pude rematar Porque el otro me pilló en la de eso Ay, Dios A tu compañero le dieron una paliza de aquellas Lo enviaremos en la zona Sí, le diste la pared toda Todas las bajas de la pared Se movió la pared, papu Sí, se movió Excelente, excelente Excelente, excelente Maras, güey No mames Somos de las maras No, yo creo que caer ahí No me digas que van a ir a la caja Porque ahí están todos No me digas que van a ir a la caja Porque ahí están todos No, estoy bien lo que si no van a ir a la caja No, estoy bien lo que si no van a ir a la caja No, no, no No, no No, no Aquí hay gente Aquí hay gente Ve a la corona Ya te vas, te vas Baja, baja Me cago en la puta Te designaste como uno de los objetivos más borrados Vete, vete, vete Una pistolita no se queda sus escogidos Jajajaja Ve a la nueva zona segura No mames, ya viene, ya viene atrás de mí, güey Cuando me fui para el norte Me fui para estar mejor No mames A lo papu, a lo papu, a lo papu Pero creo que ahí es Ahí en el techo de Super Este... Tv story, no sé qué Calla Ahí creo que había uno Calla No creo Tengo arma Con esto voy a matar todo De ching en la zona No hombre La fall Traes la fall La mejor arma del puto juego Es que ni la grau ni ninguna de esas La puta fall Que pinche grau que es eso de la grau Que que hablas tu, güey Que estas hablando La fall Tira la onda de una peseta Ponte la chapa Ponte la chapa Pinche fall, peta la mierda Que es lo mismo Pero... No, esa es buena, güey Es buena La ram Es que siempre las... Las... La verde Es muy buena Pero la azul Es... Haz de cuenta que la están haciendo bien fea No, esa azul está bien Esa azul está bien Esa azul está bien Fuera de esta madre, güey No mames Queda un minuto y medio Tu calado Tu calmao Eso es lo que te digo Marche Contero Volar Lugar Lugar Quiero volver del mundo Tu, 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 tu Tu, 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 tu Al mar Quiero volver al cielo Quiero volver al cielo Podría haberle dicho a mi secretaria que me cancelara todas las llamadas Alguien va a hacer despedida hoy Esto va a ser el plan El más buscado, parche Maldita sea Maldita sea Maldita sea No, no Más atrás de ti Ahí se pone, más atrás Ahí Ahí, 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 ahí Escóndete en el baño Y tal como entran Prrrr Prrrr Claro, tengo que estar seguro que no hay nadie aquí, güey Hay mucha pinche trinchera y... Sobreviviste Buen trabajo ¡Vamos, papus! Caemos con Mau o lo dejamos ahí solo? Hijos de puta, eh No mames Mira, güey, la verdad es que no será muy inteligente que caigan Aquí no hay nada, güey Yo creo que lo mejor es que... Mejor voy en otra parte, güey También estoy bajando Pistolitas 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 Bueno, por el lado bueno, güey Estamos vivos, güey Tenemos salud Bueno, yo tengo que una... Y encontré armas en la tienda 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 Se ponen las arenas a gasolina en este momento, güey Hay que esperarlos, hay que esperarlos ¡Contacto! Sí, 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 sí Deben de venir aquí a la tienda Sí, sí, vienen, vienen de hecho, güey Vienen pa' acá, güey ¡Contacto! ¡Recibido! ¡Contacto! ¡Sí, sí, sí, vienen! ¡Contacto! ¡Recibido! Va, ahí hay gente también ¡Recibido! ¡Veo movimiento! Ya, ¿qué es? Pero ahí ya va uno Ya, recibido Del hangar, del hangar le está saliendo a otro equipo, güey Ahí va a haber potasmo ahorita, güey Bueno, también nosotros tenemos que darnos, porque ¡Aquí tengo uno! ¡Aquí tengo uno! ¿Dónde, papu? ¿Dónde está? El gas se está aproximando ¡Corre! ¡Corre! ¡No! 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 El otro está en la casa, a ver En la casa de... Acá, 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 conmigo, conmigo, conmigo No tiene arma, no tiene arma, no tiene arma Cuérenme, cuérenme ¡Ya tienen dinero! ¡Cúrenme! 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 ¡Ahí tienen la tienda! ¡Vos, atiendan! ¡Vos, atiendan! ¡Esto hay dinero, papus! ¡Lazos! ¡Dale el dinero! ¡Lazos! ¡Lazos! ¡Wei, wei, 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 wei! ¡No, ya! ¡Pero acá, güey! No, ya, olvídalo, olvídalo No, 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 ya, olvídalo Güey, y cambié el arma que traía, no sé por qué Sí, sí, sí No sé... ¿Dónde, wei? No sé por qué No quiero en la tienda más Ahí, en esa tienda, en esa tienda, en esa tienda Sí, el dinero, suéltalo en la tienda, Lazos, a la que vamos ¿Por qué no te quedes ahí, parado? ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Ya, sí! ¡Ande tú, hay un equipo enemigo cazándote! ¡Corre! Dejé mi puta arma... ¿Cómo puedo ser tan idiota siempre, güey? ¡Tengo una bojita! ¡No manes, güey! 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 ¿Cómo puedo ser tan imbeces toda la vida, güey? Siempre hago idioteces, güey ¡Tú, AD enemigo arriba! Hay un arma ahí No sé, le voy a entrar porque... No hay otra opción, güey Que tanto pinches locos a la verga, güey Bueno, encontré una similar, pero... Pero color, este... Gris, fue muy bien Eso es de cracks, eh Eso es de cracks Gas acercándose, vea la nueva zona segura ¡Gente! 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 ¡Tengo movimiento! ¡Estrégate al malo! ¡Estrégate hacia acá! ¡Ahí tengo gente, eh! ¡Tengo movimiento! ¡Uy, uy, uy! ¡Me va a caer, me va a caer, me va a caer! ¿Cuartos? ¡Mateados! ¡Ahí hay uno, me quedé sin balas! ¡Buena, papu! ¡Me quedé sin balas! ¡Ya, maté a tres! ¡Ya, maté a tres! ¡Ya! ¡Voy a rematarlo! ¡A todos, a todos, a todos! ¡Me los maté a todos, a todos! ¡Buenísima, papu! ¡Buenísima, güey! ¡Buenísima! ¡Easy peasy! ¡Easy peasy! ¡Easy peasy! Dejen algo, no sean acá ¡Eh, puedo comprar las armas! ¡Puedo comprarlas tarde! ¡Compralas, compralas! ¡Compralas, ching su madre! ¡Ching su madre, güey! Todo, ching su madre Compró nada más, ¿cree? ¡Galborg! ¡Oh, no! ¡Ya, vamos, vamos! ¡Cuidado a la montaña, papu, güey! ¡Buenca de armamento! ¡Se dirige hacia allá! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pero cae! ¡Eh, gente, 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 gente! ¡Tengo movimiento! ¡Cambiando de posición! ¡Está ching su madre, güey! ¡Vamos! ¿Dónde está la gente? ¿Pin naranja, pin naranja? ¿Por aquí? ¡Espera, espera! Voy atrás de aquí, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Por aquí, por aquí lo vi! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Ah, sí! ¡Lo veo, lo veo! ¡Está allá! ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¿No se hacen mejor jugador del mundo, no, güey? ¡Ataque aéreo! ¡Uy! ¡No! ¡Ataque aéreo! ¡No! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás hay uno, eh! ¡Atrás hay uno! ¡Mua! 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 ¿Lo mataste, papu? ¡Sí, sí, sí! ¡Mua! ¡Mua! ¡Cuidá la montaña, eh! ¡Ahí va! ¡Ahí va gente! ¡Para allá! Yo ya no tengo barras, no tenemos placas ni nada Uy, acá, 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 tengo gente, tengo gente, tengo gente acá No tengo, no tengo nada Franco arriba Uh, uh, me dio, me dio, me dio, me mateo uno, me mateo uno, me mateo uno No, yo estoy, yo voy abajo también Túmbate al piso, túmbate al piso, túmbate al piso, túmbate al piso No, no, no Ponte en la piedra, ponte en la piedra, ponte en la piedra, ponte en la piedra, ponte en la piedra Vienen, 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 vienen Vete, 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 vete para atrás, vete para atrás, porque uno te va a llegar por un lado Vete, vete Me acerco ahí contigo Atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti No te verga Túmbate al piso, túmbate al piso, túmbate al piso Es que estábamos en medio, tío Por ahí los vi, los vi MAU Ya va, listo MAU Pero, pero no ha muerto MAU No, 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 no ha muerto, pero... Pero ya voy a morir Acuérdate que atrás de ti hay gente Míralo, 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 míralo Buenísima MAU A un lado Fuera, todos los vamos por culo bien, buenísima Agarra, agarra tú Más cargas, más cargas, más cargas Ya Papu, ya tranquilo, porque me lo van a poner más nervioso MAU No, es que le estoy diciendo que agarra un más cargas para que no se muera Ya UAB, de mi guarda ¿Qué ando? Dos, dos equipos, eh Están perdiendo terreno Los que nos mataron primero Hostia, pero está cabrón, eh Uno de tres, uno de tres y otro de cuatro Sí, la tengo un poquito difícil Ay, Dios mío Deja que se peguen entre ellos Que se peguen entre ellos y yo tomar forzado A mí me la pinche, no me va a empujar Ya se, ya se están peleando, están ahí en la montaña Míralo, míralo Puedes ganar Vas a estar en el medio, eh, sí Ponte en uno de esos árboles Ya, ahí están todos, ahí están Míralo, míralo Tres, dos, dos, pecan dos, pecan dos Maldición Ahí está el otro lado, donde estaba corriendo él Estaba uno, estaba uno Creo Eh, está curando, lo curó, lo curó Se queda uno Oh, MAU Lo curó Debe estar en el piso, debe estar en un lado del piso Debe estar en un lado del piso Donde lo... Si te acuerdas donde lo mataste Ahí ya te viven todo Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí No lo veo, no lo veo Está ahí arriba, está ahí, muero, muero, muero ¡Buenísimo! ¡A huevos señores! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buenísima! ¡Uff! ¡Oh! ¡Qué excelente! ¡La madurida, MAU! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡MAU! ¡Con un espectador, güey! O sea, este... ¡Adiós, papu! ¡Adiós, papu! No, yo estaba viéndote ¡Ah, tú! ¡Ah, sí! ¡Tú, entonces! ¡Ah, sí! El humor espectador ¡No, oh! ¿Nosotros que nos habíamos muerto? ¡Sí, sí, no! ¡Estás diciendo en el... En el... En el Twitch! En el Twitch ¡El Twitch en el Twitch! ¡El Twitch no es tuyo! ¡El Twitch no es tuyo! ¡El Twitch no es tuyo! ¡El Twitch no es tuyo no es tuyo! ¡El Twitch no es tuyo no es tuyo! ¡Adiós, el Twitch no lo hacéis! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡MAU! ¡Qué! ¡Qué! Lo último no... ¿Qué? Qué buena, mamá. Y ahorita. ¿Me qué? No te digo. El grande ya, sorry. Claro. Fue el puto amo. Porque me ganaste solo por una. Fue el puto amo ahora. Oye, papu, pasaste el olvido, papu. Pasaste el olvido, papu. Ay, mira quién lo dice con una kill. Jajajaja. Jajajaja. Jajajaja.